Yeah, this is what we do, yeah baby, trash Jupre Promotion, Jupre Promotion, Jupre Promotion, on Muchos vecinos saben que Jupre tiene la llave pa' poder promocionarte y del suelo levantarte Si te quieres promocionar la calle con quintal, Jupre Promotion tienes que llamar Si, indiscutiblemente, Jupre Promotion es lo más fuerte, llévatelo Let's go, now